Una concurrencia masiva, gente del barrio, como verás, gente tomando sol también ahora. Así que dentro de las posibilidades que hemos tenido como para inaugurar en tiempo y forma, lo hemos hecho tratando de que sea de la mejor manera. Una vez por semana, los miércoles, hacemos limpieza general con los chicos que usted ve trabajando, a base de agua a presión, cloro y por último, sulfato de cobre como para que el agua esté un poco más presentable. Bien, yo recién daba una vuelta por el parque y llegando por último acá, y la verdad se ve en bastantes buenas condiciones, pero el tema es que hay poca mano de obra, por llamarlo de alguna manera. Digamos que sí, haría falta algo de personal como para que los chicos no se maten tanto y para que el mantenimiento del parque sea el óptimo. Estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades todo lo que podemos, con mucho amor, como te decía, la mayoría de los chicos viven acá en la zona, en el barrio, o sea que tienen una relación de pertenencia con el parque. Y bueno, quiero agradecer también a la gente de Sonoshi porque esta mañana estuvieron fumigando, cosa muy importante porque acá los mosquitos te llevan en andas, estuvieron fumigando esta mañana y la semana pasada también, o sea que eso es algo muy bueno para la gente, que venga tranquila porque está presentable, el parque está bien, y como le digo, hacemos lo que está a nuestro alcance y tratando de hacerlo de la mejor manera. Lo ideal sería obviamente con algunas personas más que puedan estar abocadas a este trabajo. Yo creería que con cuatro o cinco personas más el trabajo se vería más, se vería más, porque por ahí, por hacer un trabajo nos retrasamos con otro, y o sea no podemos desvestir un santo para vestir otro.